Los viajes nocturnos nevados ya son bastante estresantes, con todos los neumáticos patinando y problemas de visión. Pero esta persona tenía algo más de qué preocuparse cuando vio una figura esperándolos en medio del camino. ¡Gracias por ver el video! Por más espeluznante que sea, parece sacado de una película de terror, ¿no? Alguien en los comentarios incluso preguntó si era de una película y al usuario le gustó el comentario, sugiriendo que ni siquiera saben de dónde vino el clip. ¿Crees que se trata de imágenes reales de un espíritu de nieve con la boca cortada? O de algunos efectos especiales de maquillaje y un equipo de cámara realmente bueno. Ahora es el momento. Tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video. Si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche. Esta chica podría demostrar que hay más cosas en el cerebro humano que podemos empezar a comprender y te dejará boquiabierto. Créeme, echa un vistazo. Los orígenes de este clip son bastante confusos, pero parece que fue recortado de imágenes de CCTV. Por la disposición de las mesas, podrían ser dos colegialas aburridas detenidas, pero una de ellas claramente no notó la cámara porque comenzó a usar lo que parecía su poder de telequinesis sin importarle un carajo. ¿Es esto real? ¿Pueden las personas realmente aprender a controlar una parte de su cerebro de una manera que manipule el entorno que los rodea al estilo Matrix? ¿O realmente vivimos en una simulación? ¿Esto fue tomado de una película o algo así? Las imágenes y sus reacciones parecen bastante realistas, aparte de los superpoderes, por supuesto. ¿Qué opinas? ¿Es esta una prueba legítima de la telequinesis en acción o alguna escena aleatoria de una película? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Este guardia de seguridad esperaba que fuera el mismo que cualquier otro turno cuando estaba ojeando las cámaras, hasta que vio esto pasar volando por la pantalla. La forma circular y las luces cegadoras tienden a apuntar a una respuesta, que los extraterrestres estaban huyendo rápidamente, pero si intentamos aplicar una explicación más lógica, podría haber sido un dron, posiblemente, pero seguramente hubiéramos visto una forma más definida o la hélice girando, lo cual no fue así. Aún así, eso no significa que podamos eliminar la posibilidad de que se trate de una especie de orbe enorme o de un ovni. ¿Qué piensas? Cualquiera que haya visto las películas de Harry Potter o leído los libros ha querido la capa de invisibilidad en algún momento de su vida y parece que la persona en este video logró conseguirla. Mientras revisaba algunas cámaras de seguridad, aparentemente se vio que esta figura aparecía y desaparecía. ¿Qué demonios es eso? Con las cámaras CCTV, nunca puedes estar seguro de lo que ves a menos que sepas exactamente qué modelo de cámara es, excepto que aquí no tenemos ni idea. Por lo que sabemos, podría ser algún grifo barato de Wish o algo así, razón por la cual la figura está apareciendo y saliendo gradualmente de la realidad. Pero, ¿cómo es posible que una figura desaparezca por completo ante la cámara? ¿Crees que esto es algún tipo de defecto tecnológico o algo mucho más siniestro? Nuestro siguiente video fue enviado por nuestra querida espectadora Belina en Instagram. El video es de los chicos del canal de YouTube Vasat Angie Z, quienes tienen predilección por explorar edificios viejos, espeluznantes y abandonados por la noche. Pero esta vez, lo paranormal volvió para morderles el trasero. Pasaron del modo Rambo con sus cuatro trajes de camuflaje a correr en busca de sus pantalones de repuesto en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de ver los escalofriantes acontecimientos que les hicieron cuestionar su línea de trabajo, primero hay que entender por qué estaban allí en primer lugar. Fueron llamados a investigar una aldea que se rumoreaba que estaba atormentada por un genio. Los lugareños estaban hartos de tener miedo todas las noches, así que tomaron sus herramientas de caza de fantasmas para descubrir por qué. Desde el primer momento, fue evidente que el mal que asolaba la zona todavía estaba al acecho. Inmediatamente se encuentran con sonidos que solo podrían haber sido causados por alguien en el techo. Se dice que esta parte del pueblo es el punto crítico paranormal, pero esto fue solo una muestra de lo que estaba por venir. Se pueden ver múltiples criaturas espeluznantes acechando en las sombras junto a la ventana y solo fueron capturadas por la cámara de visión nocturna. No podía ver nada a simple vista. Esto estaba en la habitación justo encima de ellos. ¿Podría haber sido lo que hizo esos sonidos o lo que envió la hierba hacia ellos? Lo que ocurrió después muestra que el peligro podría estar más cerca de lo que piensa. ¡No, no, no! Regresan a la habitación donde se habían instalado solo para encontrar sus dispositivos dañados de manera bastante misteriosa. ¿Podrían haber hecho que alguien lo destruyera para agregar algo de credibilidad a su historia? ¿O realmente era hora de hacer las maletas e irse? Mientras intentan recuperar sus cosas, las paredes comienzan a derrumbarse. Se les arrojan objetos y una mayor sensación de hostilidad llena el área. Finalmente, entienden el mensaje y escapan por los pelos. Por supuesto, todo esto podría ser simplemente una buena pieza de entretenimiento espeluznante. Pero, ¿y si no lo es? ¿Qué pasaría si realmente se encontraran cara a cara con algo que ni ellos ni los lugareños podrían explicar jamás? Es peluznante, ¿verdad? Estar solo en tu habitación cuando eres niño suele ser un tiempo para ti o un tiempo fuera. Sin embargo, para este niño fue un puñetazo paranormal en la cara. ¿Sabes que un niño se asusta mucho cuando deja su teléfono? No podemos ver nada que pueda mover la cama. Entonces, ¿podría ser un fantasma descontento? O tal vez una cama poseída. Pero, ¿por qué el niño puso un peluche al costado de la cama? ¿Y por qué tener una reacción tan tardía? ¿Podría haber sido una señal para que alguien moviera la cama para poder obtener la toma perfecta? ¿Qué opinas? Haznos saber. Todos hemos visto al menos una vez en la vida un tren fantasma de feria. Van desde espeluznantes hasta hilarantes. Pero una cosa que todos tienen en común es que son bastante divertidos. Excepto este. Probablemente estés pensando que lo aterrador de esto es que se mueve por sí solo. Pero los motores de propano existen. Y el vehículo probablemente estuvo listo para funcionar hace un tiempo. Oh no. La locomotora en sí no es lo petrificante. Es lo que hay en ella. Mira de cerca la parte trasera del furgón de Kula justo al final del video cuando mueve la cámara hacia atrás. O este video fue tomado en Florida y agacharse desnudo a cuatro patas en la parte trasera de un tren ¿Es una actividad estándar de los hombres de Florida o los skinwalkers han logrado descubrir el transporte público? Explorar estructuras urbanas abandonadas es lo que motiva a muchas personas. Pero cuando lo paranormal regresa para morderte el trasero, tu valentía te dejará con nada más que cabezas sudorosas y pantalones orinados. Y estos hombres estaban a punto de aprenderlo de la manera más difícil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh my god. Hold up. ¿Qué es eso? Give me that, give me that. Close your face. Dude, you gotta be quiet. Los dos autoproclamados investigadores paranormales se propusieron explorar una capilla recientemente abandonada. Se cree que los lugareños estuvieron plagados de avistamientos fantasmas, susurros, gritos y a veces actividades poltergeist muy violentas. Sabían que les esperaba una fiesta de terror cuando vieron esto justo cuando entraron. Ven gusanos gigantes en el suelo, como si se hubieran dado un festín con algo grande. Pero pasaron junto a ellos para subir las escaleras y se dieron cuenta de que todas las historias que habían oído sobre el lugar eran ciertas. Todo empezó con un sonido sutil, pero momentos después sucede esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mientras escaneaban el área de juego en busca de la fuente del escalofriante sonido, el supuesto espíritu hizo un clásico, espero que me veas ahora. Muévete sin dejar lugar a dudas, con la adrenalina a tope y la piel de gallina en alerta máxima, no necesitaron otra invitación, es hora de hacer una retirada apresurada hacia la salida. Si disfrutaste nuestro último video, aquí tienes un poco más de imágenes alienígenas para que pienses en desempolvar ese sombrero de papel de aluminio. Solo una advertencia, esta no es una escena de Star Trek. Si esto es real, entonces esta es la mejor prueba de abducciones extraterrestres que el mundo haya visto jamás. Claro, el video se puede editar tan fácilmente que la persona simplemente desaparece y reaparece por su apariencia. ¿Scotty lo transportó? ¿O los de allá arriba han estado jugando demasiado a World of Warcraft? ¿Qué opinas? Cuando el gobierno de un país del primer mundo admite haber captado eventos extraños e inexplicables en cámara, es cuando sabemos que las cosas están a punto de volverse reales. ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha lo que exclamó el veterano periodista paranormal Jeremy Corbyn. La Marina de Estados Unidos logró captar algo en sus cámaras de seguridad hace años que detecta pruebas de vida extraterrestre. El video comienza inmediatamente con un misterioso objeto esférico atravesando el cielo a una velocidad asombrosa. Sí, definitivamente estamos cuestionando la calidad de la Cámara de la Marina de los Estados Unidos. Pero aparte de eso, se podría decir que estaba muy por delante, lo que dificultaba el alcance. El video parece ser legítimo en lo que a nosotros respecta, pero eso no significa explícitamente que fuera una nave espacial extraterrestre real. Podría haber sido cualquier cosa, pero ¿deberíamos mantener la mente abierta? ¿Qué opinas? ¿Es esta una prueba de que los descarados extraterrestres de Miami pilotean otro OVNI? ¿O simplemente una de nuestras creaciones aéreas se volvió rebelde? La casa de la abuela suele ser un lugar que representa calidez y confort. Normalmente, sales con la barriga llena y un billete en el bolsillo. Pero para esta persona, la casa de su abuela representaba miedo y la necesidad de traer siempre sus pantalones marrones de repuesto. En casa de su abuela, había una cómoda que venía con instrucciones estrictas. Nunca abrir el cajón superior, lo cual cumplieron. Hasta que ocurrió la tragedia cuando su abuelo decidió tomar su último aliento. La noche antes del funeral, escucharon un ruido extraño proveniente del cajón de abajo y fueron a comprobarlo. Ahí es donde vieron a su abuela adentro ojeando un viejo álbum de fotos. Y la puerta que nunca debería abrirse estaba abierta. Dejó el álbum detrás de la puerta y sonrió. Una sonrisa que no podrían quitarse de la cabeza. Estaban ansiosos por saber qué había dentro del álbum de fotos y en el cajón. Así que echaban un vistazo cuando su abuela no estaba presente. Fue entonces cuando vieron un sinfín de muñecos espeluznantes y el álbum de fotos con imágenes de su abuela cuando era pequeña. Estas imágenes inmediatamente les hicieron sentir mal hasta el punto de que tuvieron que acudir al hospital local al no poder bajar la temperatura alta y febril. Evitaron a su abuela después de esto. Pero cuando ella falleció, llamaron a los chicos del canal de YouTube Ford Wall para que fueran a revisar la casa y se deshicieran del álbum. Lo cual hicieron, no sin antes tener una aterradora experiencia y lo que vieron les celó la sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejó caer la cámara al suelo y salió rápidamente de la casa, alegando que sentía que el álbum era peligroso. Pero si miras la puerta detrás de él, justo antes de irse, tenía compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se puede ver la figura de un hombre en el suelo con la cabeza inclinada, acechando detrás de él todo este tiempo. Meguro fue enviado a recoger los pedazos, y lo que le provocó el primer escalofrío fue el hecho de que el álbum todavía estaba en el suelo. Incluso cuando Quínico dijo que lo devolvió donde lo había encontrado, Meguro también encontró algo mal con la puerta del cofre prohibido. Faltaba una muñeca, la cual encontró luego dentro de un cochecito de bebé frente a la puerta principal, pero nunca esperó el escalofriante descubrimiento que estaba a punto de hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 You ready for some grubs? Let's go! It's grub time! Um, what the fool? Why are they all not moving? What? What? What is happening right now? Babies? What the hell is happening? It could be a mechanism of defense. Maybe, when a band of birds more small hear a sound that they perceive as dangerous, all of them are going to be helated. A bird, sorry for the joke of the words, even says that they can hear the sound of a bird to alert others. But there is always the possibility that this is not a instinct of survival. And the supercomputer of Herb made all the birds fall asleep. These ladies thought that it was the last one. What's happening with you? It's grub time! Um, what the fool? Why are they all not moving? What? What? What's happening right now? Babies? . . . . . Corres un riesgo mucho mayor de sufrir alucinaciones, al menos eso es lo que pensó esta persona cuando estaba sola en casa enferma y vio algo aterrador subiendo las escaleras, pero cuando sacaron su cámara se dieron cuenta de que esas peores pesadillas se habían hecho realidad. Ayla, con el olor a mi barbón. Zora. Zora, subí. Nera. Parece que el rencor no era tan ficticio como alguna vez pensábamos. Es bastante útil, sin juego de palabras, que en el momento en que bajaron las escaleras, la cosa desapareció. Si bien definitivamente podría ser algún truco de tipo fantasmal, también existe la posibilidad de que fuera su pareja escondida debajo de la escalera, quien corrió hacia la puerta oscura al fondo de la habitación. Un comentarista señaló que el perro podría haber estado allí porque vio a la persona correr y pensó que estaba jugando. ¿Qué crees que pasó aquí? ¿Película de terror de la vida real? ¿O un video casero aterrador? Nera. Lo creas o no, los muertos podrían tener una forma de comunicarse e interactuar con los vivos, especialmente sus seres queridos. Hay tantas cuentas personales reportadas en todo el mundo. El aterrador video que estás a punto de ver es donde realmente comienzas a cuestionar qué se puede falsificar y qué no. Cuidado, hay algo más aterrador al final de este video que no mucha gente notó. Echa un vistazo. Si bien esto podría parecer otro intento de alcanzar la fama en las redes sociales, al falsificar un video de fantasmas, es importante observar la historia de fondo y algunos hechos ocultos. La niña en cuestión acababa de perder a su abuela y mientras se arreglaba frente al espejo, notó un extraño y suave tirón en su cabello. Fue entonces cuando decidió grabar el extraño incidente en su teléfono. En segundo lugar, y lo más extraño, hay un retraso en su sombra cuando levanta la mano de la mesa. ¿Lo notaste? Podrían haber estado usando hilos de pescar a pesar de que la forma en que el cabello rebotaba sugiere lo contrario. El enmascaramiento por software también parece muy improbable en este caso. O tal vez fue la mano fantasmal de su abuela llenando su cabello por última vez antes de seguir la luz. O algo mucho más siniestro que anuncie su impía presencia. ¿Cómo puedes fingir algo como esto? Te dejaremos decidir. El siguiente video fue publicado en Reddit, en la sección paranormal. En esta oportunidad, es un evento extraño del programa American Pickers. El usuario dice que notó algo extraño en la temporada 22, episodio 12. El equipo del programa estaba recorriendo un edificio abandonado que, apenas durante el recorrido, se podía ver una figura. Pues parece que las imágenes son más claras en la grabación que se hizo del episodio con este teléfono. El usuario dice que en el video se logra ver lo que parece ser un fantasma caminando del lado derecho. El usuario también asegura que no se trata de un miembro del equipo. Observemos las imágenes con atención. La figura es grande, pero es imposible asegurar que es exactamente. Si no es un miembro del equipo, como Ronan dice, puede ser que se trate de un evento paranormal. La verdad es que es extraño que una persona camine por un lugar así en total oscuridad. La verdad es que es extraño que es extraño. Un hombre llamado Shane grabó las siguientes imágenes, en donde podemos ver la reacción de su gato cuando la puerta del sótano se abre sola. El hombre dice que cada vez que cierra la puerta del sótano, extraños eventos empiezan a suceder, como que la puerta se abre sola de repente, varias veces. El día anterior, algo estaba susurrando en el oído de Shane mientras estaba en una llamada con su novia. El hombre también dice que su wifi falla de la nada después de que esta puerta se abre sola una mañana. El hombre vio que algo oscuro se asomaba después de que la puerta se abriera una mañana. Otro aspecto inquietante de su historia habla de que su perro había fallecido cuando él tenía 11 años. Su padrastro lo levantó y lo llevó al veterinario. Shane pasó por la puerta una vez más y después vio la cabeza de un perro que flotaba sobre su cama para luego desaparecer. El hombre dice que su gato solo se interesa por esta puerta y que si abre otra puerta, al gato no le interesa en lo absoluto. En un video de actualización, el hombre intenta probar que es imposible que su gato abriera la puerta o que la puerta estuviera medio abierta en ese momento. El hombre jura que la puerta se abrió sola y que probablemente esto fue causado por una entidad paranormal.